Luego a Anderson Vinicio Muñoz, jugador que fue promovido de la Reserva al equipo mayor de Platense de Zacatecoluca. Conozcamos su perfil. Decidió que dijo que iba a ir a probarse y gracias a Dios que se le dio la oportunidad. Yo lo admiro porque es una persona bastante humilde, es un amigo muy ejemplar la verdad. Una persona que tiene muy buenos valores. Es una gran persona y excelente jugador. Y es un muchacho que siempre ve a primera división. Acá saqué contador, tres años de contador. Buenos recuerdos que trae al pasar acá. Creo que acá pasé muchas experiencias muy buenas. Yo creo que fueron mi etapa donde en realidad desarrollé mutuamente el fútbol. Porque acá en la cancha que está acá, aquí donde jugábamos a veces en los recreos. Acá era donde, por decirlo, había retos con otros grados donde realizábamos acá. Entonces yo creo que son buenos recuerdos. Experiencias muy bonitas que yo creo que quedan marcadas para la vida y eso nunca se olvida. Una historia bastante bonita con Anderson. Yo más que todo, Vinicio, para nosotros, porque así lo conocemos acá. Él se desenvolvía lo normal, ¿verdad? Siempre nos respetó a todos. Académicamente anduvo bien. De entrada, cuando lo veíamos jugar, como le digo, en el noveno grado, yo decía, ya lo voy a tener acá en la selección. Y pues gracias a Dios, dos años consecutivos campeones, ¿verdad? Y ahí andaba Vinicio también, ¿verdad? Fue parte de esa selección. Sí, a veces había en ciertos momentos que me tocaba a veces estudiar por la mañana y a veces en la tarde me tocaba ir a trabajar en agricultura o albañería. Pero yo creo que fue algo de sacrificio que uno hace a veces por estudiar y seguir haciendo adelante con algo que al final eso me puede llevar a algo muy bonito en mi carrera. Sí, él se ha criado a la par mía trabajando. Más que todo en hacer mezcla y hacer el asunto del arranque, sanjeando. Tiempo trabajando y cuando le toca ir a los entrenos, al fútbol, se va a entrenos, partidos también. Decidió que dijo que iba a ir a aprobarse y gracias a Dios se le dio la oportunidad. Desde bien pequeño él era de los que me decía que cuando no estaba estudiando los fines de semana me decía que lo acompañara porque al final de eso se aprende uno algo, ¿no? Los arranques de casa, hacer la mezcla, alcanzarle ladrillos, bloques, alcanzar cemento. Alcanzarle el cemento a él para el lugar donde él va a comenzar a pegar los bloques, cosas así. Es algo bueno porque puedo aprender bastante y puedo tener una linda vida adelante con lo que sé. Es un buen ejemplo de seguir. Le ayuda a su mamá también en las ventas que hace a diario. Es ejemplar la verdad. Uno no tiene que olvidar de dónde viene y creo que él no lo ha hecho. Es lo que él lo mantiene siempre. Yo lo admiro porque es una persona bastante humilde. Siempre se dedica a la construcción con el papá y los hermanos, a la agricultura. En temporada de agricultura, pues la verdad que es una persona de admirar. Fue un trabajo que venía haciendo en el segundo, entonces yo creo que la directiva lo tomó bien. Mandarme a Reserva y conocer al profe David, que yo creo que fue algo muy bueno llegar a Reserva para seguir preparándome. Un joven como todos, con problemas, con unas aspiraciones tremendas de superación y eso es lo bueno de él que lo caracteriza. He tenido la oportunidad de tenerlo en cuatro torneos en Reserva y es un muchacho que siempre ve a Primera División. Él vino con las ganas de triunfar, con el objetivo claro que estaba acá para ascender a Primera División. Desde que se le conoció un muchacho que se entrega en cada entreno. Dos torneos en Reserva de ahí. El tercer torneo vino el profe Doxon Prado, que yo creo que confió en mí desde el principio y gracias a Dios pude debutar. Debuté contra Águila allá en San Miguel, pero lastimosamente perdimos 1 a 0, pero yo creo que para mí fue, bueno, personal fue algo muy bonito la verdad, porque debutar contra un gran equipo de El Salvador yo creo que es un sueño y gracias a Dios pude completar unos 90 minutos, pero lastimosamente no nos pudimos tener el resultado que querían. De estos cuatro torneos que tengo de conocerlo, es una gran persona y excelente jugador. Él siempre tuvo un objetivo claro que es llegar a Primera y gracias a Dios se le está cumpliendo. La alegría de todos, compañeros y amigos, es grande porque ya está en Primera División, tiene muchos minutos ya en Primera, y igual, como todos nosotros, querer llegar ahí algún día. El principal es consolidarme en el equipo, porque ha sido Platense quien me ha abierto las puertas, donde yo nunca pensé a lo mejor tal vez, si era un sueño, pero nunca pensé llegar tan rápido a mi corte edad donde estoy. Pero yo creo que ha sido el trabajo de todo lo que he venido haciendo, pues y gracias a Dios estoy donde estoy, consolidarme en el primer equipo que es mi sueño. Para mí ya Vinicio es un jugador consolidado en el equipo Platense, no solo con el torneo que pasó con el profe Eric Dawson Prado, sino en este torneo que recién pasamos, también yo lo veo como ya uno de los ejes de nuestro equipo en el mediocampo. Un presente del equipo Platense, que van a venir otros retos, él tiene la capacidad para estar en selección. Un futuro muy prometedor en este fútbol, le veo muy buenos y ojalá selección y todo eso. Pues la verdad un futuro increíble creo yo, seleccionado nacional, quien quita a primero Dios y según se mantenga con su disciplina y esfuerzo, salir del país. Él tiene las condiciones futbolísticas para estar ya consolidado en el equipo en la mayor, y pues ya él tiene un proceso de sub-22 y pues primero Dios pues que lo llame en la selección mayor. Sigue adelante y que luche, que tenga paciencia porque con paciencia todo se logra. Mi sueño yo creo que es tener mi propia casita, tener mi carro, por decirlo así, mi casita, tener un negocio para ya no depender tanto del fútbol, sino que también depender de mi negocio que tenga y preparar para que ya mi madre ya no esté, ya me dio mucho ella, entonces yo creo que ahora sería tiempo de regresarle todo lo que ella me ha ayudado. Y la historia de Anderson Vinicio Muñoz, jugador de Platense, originario de Tecoluca. Vamos a esperar su futuro como jugador y el sueño que tiene estar en la selección mayor. Buenas noches, les dice Tom Coreas en perfiles. Seguimos con más de la polémica.